Música Wow que buenos los graficos Hostia que buenos QUE BUENOS DIOS QUE BUENOS LOS GRAFICO Hmm... Hmm... ¿undw? ¿¿undw? ¿undw? ¿undw? C Twelve Si y sól un guinomo estaba andando encima del asfalto fue para una lagoa y encontró un sapo me llama Antonio sobrevivió a media tonelada de baldosa y una antena satelital sobre su cabeza pero el va a estar bien doctor aparte de ser prueba viviente de que estamos condenados como especies está bien solo necesito la firma de quien se haga responsable Ay, ¿esa debo ser yo? ¡No lo creo! ¡Esa debe ser su madre! Abuela Yoyo, es un placer. Desearía decir lo mismo, pero al parecer no tengo otra opción que mudarme y poner en orden a tu familia, ya que eres claramente incapaz de hacerlo. ¡Esa debe ser su madre! Doctor, ¿cuál es el objeto más barato en el cuarto? Tal vez ese. Eso cuesta como 300 dólares. ¿Qué? Derecha, izquierda. This is Elon Musk. No, izquierda. Derecha. Izquierda. 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 Derecha. Izquierda. ¡Derecha! Izquierda. 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 Ahora corre, es mejor cruzar tan rápido como puedas. No, puedes tropezar y caer, solo camina. Tranquilo, Billy, es realmente un buen hospital. Aaaaah. ¿Habiste vegetal a lo ordenado que soy? Aaaaah. ¡Guauh! 9 Freak. ¿Ves? Esta es la clase de cosas que me preocupan. Como puedes saberlo, no eres lo bastante alta para ver por la ventana. Ay, por favor, está usando todo el equipo de protección que es lo peor que puede pasar. Suba el barrio, esta mi canción Siéntelo, te vas subiendo Dale y levanto, te quíntelo Vamos a juntar la luna y el sol La puto en tu tabla Sígueme La peor parte es que funciona Pero siempre creí ser una buena madre Pero no lo eres, ¿o sí? Quizá es por el estrés o algo así No te preocupes por eso Pero es mi familia, me necesitan Me necesitan a mí Chale, me humilló Disculpa, cielo, olvidé pedirle a tu mamá Que comprara la leche antes de irse a trabajar ¿Podrías correr a la tienda a comprarla? ¡Claro! Buen chico, ten cuidado allá afuera Sí, claro ¿Quién sabe? Mucho, mucho más tarde Esta lección te muestra que nadie está a salvo en el momento en que sale Siete blindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe, hay que cortar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imagina ¿Qué haces, corazón? Solo con sándwich Bien, te enseñaré a prepararlo con cuidado Vámonos de fiesta, Factory Pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor esquí Eso te enseña a que nadie está seguro con un cuchillo cerca Así que vete de aquí A-a-aguarda, cariño, déjame bajarla por ti No me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado Esto es por lo que no se juega con herramientas Esper, ¿qué es esto? Oh, what the fuck? What the fuck, mi cerebro? No, creo que sea muy bueno dejar de usar nuestros cerebros así Puedo sentirme más, más tonta Ya no tienen que preocuparse de nada más Pues todo lo que necesitan está aquí Tres ricos toritos después Hola Hola Me llaman Romeo Son... Pero, ¿qué les hiciste? Los has convertido en Richard Bueno, al menos están a salvo Es por tus cuidados que Richard tuvo ese accidente Lo protegiste toda su vida Nunca lo dejaste pensar por sí mismo Y ahora apenas sí puede pensar Richard Toma a los niños y vayan a comprarle ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? Trato de revivirles sus cerebros Ah... ¿Alguno recuerda cómo abrir la puerta? ¿Quién quiere la aplicación? ¡Horime! 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 Se supone que tienes que girar eso Como le grita así Tumba la casa mami Tumba la casa mami Si crees que dejaré que los envíes al peligro ya verás lo que te espera Bueno si crees que seguiré dejando que te metas con mi familia te espera esta silla Pero... Todo lo rompibles de plástico Todo lo demás de ule Aparte de eso que era papel Una buena madre previene los accidentes antes de que pasen Soy una buena madre Tilo, tiro, 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 tiro Soy una buena madre Si crees que ya me esercito Yo bajo es mi tegen Vista de la destrucción eterna en una carroza de dolor y desesperación ¡MIS BEBÉS! ¡MIS BEBÉS! ¡Ay, por favor! ¡Richard es capaz de conducir a la tienda! Voy por el auto ¡Oh, lo tengo! ¡Olvidaste ponerte el cinturón! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¿Cómo se detiene esto? Bueno, eso depende. Nos movemos hacia adelante o el mundo se mueve hacia atrás Esto es Elon Musk ¿Qué aprendieron de eso? Nicole, tengo que ponerle fin a esto ahora ¡No! ¡Tu familia está feliz! ¿Lo que harás? ¡Oh, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!